Señor, bendice estos alimentos y con nosotros sigue haciendo la vista gorda. Venga familia, al gambón. Elenita, Elenita aquí, aquí. ¿Qué tal Jaime? Dale recuerdos, pero despacito para que los entienda. Por cierto, el otro día fue el cumpleaños de Elena. Ya la felicitaste. No, le di el pésame a tu madre por haberla parido y tener que aguantarle un año más. Cuidado, no te muerdas la lengua, que a lo mejor te envenenas. Ay, ¿quién diría que terminaríais comiendo el turrón, Iñaki y tú, eh? Bueno, de hecho, Felipe y yo no dábamos un duro por vosotros. No hagas caso de lo que dicen las noticias. Ya sabes la gentuza que hay en los medios de comunicación. Putas y buitres. Y las del telediario, las peores. Buenas noches. Mis primeras palabras en esta noche buena me salen del corazón. Papá, ¿te importa si quieres tu mensaje de la tele? Quítalo, Cristina, quítalo. Poned lo que queráis. Si es el mismo rollo de todos los años. Ten cuidado con el zapping, Cris. No vayas a poner un documental de caza de elefantes y a tu madre se la traga ante la Corina. Ah, he dicho Corina. Comida, quería decir. Si quieres, pongo un telediario para ver si Felipe caza a otra presentadora. Me han dicho que las de la sexta están muy buenas. ¿Te has oído que te has puesto culo? No. Yo creo que lo que has oído es que a tu marido le van a poner el culo bien en el calameco. Felipe, ¿has oído? Dile algo a tu hermana. ¡Fuelo! Pásame la mayonesa, chaval. ¡Fuelo! Pásame la mayonesa, chaval. ¡Fuelo!